Música 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 A ver que hay por aqui Música 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 No se conducir. Es que me voy a caer para la lava. Me voy a caer para la lava. Me voy a caer. Hola. Claro, claro, claro. Al fin que no quería la bicha esa. No, ningún helio. Si llego vivo. Si llego vivo. No llego vivo. No llego vivo. No llego. Si llego. Perfecto. Uuuu. Uuuu. Corre. 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 Se los deje. Ah, bueno, ahora estoy atrapado aquí Buena idea, buena idea Me quiero ir, yo me quiero ir Solyván Me quiero ir Eso fue fácil Hola, güey Hola, yo ni quería ir Yo creo que tengo que reparar el robot Tengo otro robot El más, porque tu tienes un robot y yo no Pobre Narukami, se quedó sin robot Es que no sé cómo se repara Otra vez se me repara solo, pero ahora no se repara Lo siento Narukami, hasta que llegues a nivel 30 no tenéis robot Volvió a aparecer el robot ¡Wiii! 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 El tuyo es mejor, pero el mío se ve más bonito Te llamaré... A ver cómo llamaré el verde Necesita un nombre que suene genial como se ve Lo llamaré... Lo llamaré... Bob Perfecto Bob y Pacladebot ¿Bob? ¿A dónde te vas? Creo que no le gustó el nombre Creo que no le gustó el nombre